yo le digo que también allá en el techo se puede subir alguien es una opción y la otra como aquí está la grama y se va a confundir con la grama yo me voy a subir y la otra que nos vamos a la torre y la torre la tiramos también ahí estaría chivo cabal lástima que no hay luz no todavía no después de la comida vamos a quitarla también tenemos un cortito ayer que le guste el picante es un cortito de cebolla riquísimo por ciento mucho 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 rico solo de a uno para que vean con espajas levántelo por favor miguel levántelo aquí está para que vean para que vean que la mentira acá la mesa está el fresco aquí están los cien dolarucos siendo larucos que empiecen ya a decir traídos de la lluvia del sello o sea que en pisto gringo la muchacha dice vamos a bailar que raro que nunca va este billete vamos a ver como ajo como ajo como ajo hola 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 no no por eso que digo por eso que digo yo quiero llegar el día de chile gracias esa es de dieta hola y bueno tenemos un delicioso así como se alimenta el top así tenemos que comer todo saludable rico ya lo probó todavía no probó nada ya lo va a probar para ver qué rico miren eric con todo como ajo calidad calidad con tortillas migueleñas tortillas de este salmigo ricas sabrosas delgaditas y crujientes hola no es que estamos hablando de mi bajo de peso que tengo aquí si si esta bicha ya ha puesto fitness ah 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 vaya dile pues la agarre mire mía como arroz a mi también me sirve ajá cuando viaja uno a la garduña mía a la garduña para mi hijo muchas gracias gracias a mi me la paso entonces gracias cuánto ay maricón cuánto le doy no se cuánto cobran a ver ajá ajá ay ayú me caigo ese pereza lale mire como este si hermana lale este no no tía tampoco pero se parece de fresco muchachos por favor regalado 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 no 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 voy a comprar de otra es que no sé si comprar de esta misma o ya ir cambiando no no si hay que comprarla y si acaso compramos de otro la tomamos de una iglesia agárrenle ayúdenle ayúdenle es que hombre los que no están haciendo nada agárrenle 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 el pan para que haya como el arroz en leche los más ricos que hay de todos los postres arroz en leche el rico rico delicioso de frío por lo visto hoy entra frente frío ya se siente se siente lo caliente se nos cayó la pantalla que la levanta la pantalla de la pantalla de la pantalla se la lleva el viento se la lleva el viento ya se siente los vientos de eso no estaba temprano y mira ahorita como se vino jajaja cabal tira blanco es que ya vino ya los vientos del frente frío y está bueno para la garduña ahorita con este viento es un ventajón de estos con el tron síntela bien por favor porque está como ajú como ajú necesita alimentarse bien si no me voy a poner más pero ella está bueno ahorita este viento por dios camarada es que ya está bien igual mira No, yo no estoy aprendiendo a probar el lecho. Mira, yo no sé por qué me quedamos viendo a ver así bien. ¿Qué le quedan viendo ahí? Mira, yo guardo y dicen, no, muchacho. ¿Vos crees que es bonito jabicho? No, no. No, nada. Tenemos unos deliciosos panes con pavo. Hechos por la sirenita. Riquísimo, por cierto. Vaya, la fila ya se va acabando. Y aquí hay todavía, así que hagan, si no han pasado por su comidita, hagan una fila. Hay que comer, hay que alimentarnos. ¿Qué pasó aquí? Es que va mucho la chorrada y no va a ser pa' más que me la pones por un lado. ¡Qué paso! Es que mire, yo cabalito, mire, cabalito, mire. ¿Cómo estás que hago a mí? Mire, mire, mire. Es que con la derecha, no, no. Así con la derecha estaba. ¿Qué hagan así? Es que con la derecha de la izquierda. ¿Cómo que te vayas a hacer pa' más que estás marrando, mire? Gracias, pa' lo descubrí ahí. Que ayude ahí a llevarlo fresco, mire. ¡Cama! ¿Hola? ¿Ustedes ya pueden comerme? Sí, ya pueden empezar a agarrar. Pero, 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 no así, no así. Mira, aquí están los platitos, mire eso. Allí, ahí les van a dar. Es que ver, chicos, solo están así. Y me dicen, soy de comer, me dicen. Vaya, pero denle a usted una, una que entro por allí a los niños, uvita, huecita y así. ¿Ya comieron ustedes, verdad? ¿Ya comieron la comida? Sí. Sí, va, ya. Todo, no apreciaron nada. ¿A dónde? La, la, la cosita para... Con esto y lo agarrando. Ah, espérame. Con una pinzita, ¿no hay, pues? No, por favor. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Hay más pollo, la vi. Ah, hay más, hay más pollo. Si ya se acabó ahí el pollo guisado, vayan a traer a alguien. Julio, vos que no estás haciendo nada, Andrés, por favor. Sí, yo, Julio. Julio, el pollo, el gallo guisado, gallina, gallina india, lo que sea. Sí, ya se acabó. Ah, me trajeron. ¿Qué? Ah, ya estuvo. Ah, ah, pero dicen que ya, ya, Julio, Julio, que ya estuvo, dicen, ya trajeron todo. Vaya, bueno. Hola. Ah, sí, hombre, chiquín. Vaya, vaya ya, poste. Este, arroz en leche, arroz en leche, vende, vende rápido, vende rápido. Arroz en leche, hija. Arroz en leche. En los vasos esos, vaya. Al otro lado, hija, al otro lado. Vaya, ya va, no va a estar como modelos, ya va a estar dando tu arroz en leche. Ves, ya ves que, ya ves que se iban a querer, ¿verdad? Hola. Chuga, quédate vos ahí en el budín, pues, por. Chuga, quédate vos ahí en el budín, pues, para que, ahí, vos ahí a estar bien. Había una espátula, por ahí, ahí está abajo, miren la espátula. Por mi mano. No, 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 eso. El arroz no lo recomiendo. El arroz está muy simple. Le van a estar poniendo a los clientes. Vale, ya, no respondemos tú. Vaya. Si se enferman ya, y hay cuchara ahí. Ah, sí. Si no tenedores, aunque sea esto mismo. Cucharita, pero te ve, porque. Ah, y también. Ah, vaya, pues, si hay cucharita. este estela quedan de aquí para darle pasito a los niños por si vienen a llegar aquí a este lado hola la pasta se fue por completo se acabó y qué le dije yo está preocupada y qué le ha dicho a la gente está buena creo yo ya la vamos a preguntar a uno por uno nadie va a levantar niño niño que va a ser que va a ser para votar eso niño que va haciendo pues que no se pueden sentar en un lugar